Dile que coja la acera ¿Qué, mami? Saben que la calle está caliente, ¿no? Yo quiero que tú me hagas un tiro Yo quiero que tú me hagas un tiro Mátame, mátame Esto se baila cuando escuchas reggaetón Mátame, mátame Paguita baila cuando se escuchas reggaetón Yo, 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 yo Deja los testes Tienes caldado para que tengo la llave En este buenito no tienes que resuelgaré Integuente Es una mamita que te hagan y que te apierte Inclusivemente no saben que soy jugante Vamos, mamita, lo tengo Mátame, agarra la pistola y ya me ataco los metales Otoña Camila, a mí me de todas Mátame, agarra la pistola Agarra la pistola